ha brindado al bachillerato universitario por los triunfos alcanzados y por sus profesores que los han acompañado y apoyado durante algo dedicado a nuestros alumnos más Doctor Juan Eulogio Guerra Liera A nuestro Director General de Escuentro de Salud y Espinapa a través de Radio Universidad Autónoma de Ciudad a sus amigos, los medios de comunicación Están sacadas a nuestros directores de las escuelas preparatorias Un milto, medallas, paquetes de libros beca económica y un premio en efectivo Y en primer lugar en la fase regional y primer lugar en la etapa estatal El segundo lugar en la fase regional obtiene el tercer lugar y además el primer lugar General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa El primer lugar en la Universidad Autónoma de Sinaloa la hermana Hermano Flores Magón